Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy el tip personal va sobre la percepción. Muchas veces interpretamos mensajes o algo que nos dice alguien como de una manera personal, de tal manera que estamos preocupados o inquietos por aquello que nos han dicho que a lo mejor no tiene tanta importancia como creemos. Muchas veces saliéndote un poco de tu percepción y viéndolo como si fueses una tercera persona, quitándole importancia y dándole un poco de valor a que esa persona está haciendo esto por algo, de repente, pues te quitas como un peso de encima. Ejemplo, X no te ha escrito cuando tú lo has escrito por la noche y no te ha contestado ese mensaje. Así que tú puedes estar inquieta diciendo, claro, no me contestas, que pasas, que no sé qué es, que me ha... O sea, mil mensajes que lo único que hacen es que te autosabotees, te sientas fatal y sobre todo, mines tu autoestima. Si lo miras desde otro punto de vista, puedes pensar, está ocupado, ya me contestará cuando quiera y yo tengo una vida tan interesante y tengo tantas cosas que hacer que no me puedo centrar en si me contesta, no me contesta y demás, porque realmente lo que estoy haciendo es crear una especie de dependencia y no estar en mí, dejar el poder al otro. Y siempre tenemos que tener el poder en uno mismo. No importa lo que el otro haga, el otro lo hace lo mejor que puede. Es mejor cómo interpretas cada uno de los mensajes, cada una de esas cosas que te pasan. Es más importante la actitud, la percepción, que el hecho en sí. El hecho en sí es neutro y lo que tú tienes que aprender es a bloquear esos pensamientos negativos que hacen que vienen tu autoestima para empoderarte y decir si me sube bien y si no, pues mira, da igual, es un problema o no, o no, simplemente no puedo estar pendiente de esto. Tengo muchas cosas más interesantes que hacer que es cuidarme y ser feliz, ¿vale? Espero que te sirva esto. Un besito y ya sabes, mucho amor. Un besito y ya sabes, mucho amor.